Soy la pobre venadita que habita en la serranía Soy la pobre venadita que habita en la serranía Como no suelta el marcita no bajó al agua de día De noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Yo le dije a un hombre guapo que si me lavaba el paño Yo le dije a un hombre guapo que si me lavaba el paño Y me contestó el maldito si usted quiere hasta el baño Pero vengase temprano porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal donde le cortar la tuna Ya tengo visto el nopal donde le cortar la tuna Como soy mujer formal no me gusta tener de uno Me gusta tener de dos por si se me enoja alguno Quisiera ser perla fina de tu lúcido arete Quisiera ser perla fina de tu lúcido arete Pa' besarte la orejita y morderte los cachetes Quien te manda ser tan guapo que hasta a mi me comprometes Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de un muchacho muestra muerta Eso es que hay mamá por Dios que no sale ni a la puerta No más que me barata No más que me zusammen Laскиlarれない No menos